¡Hola viejitos! ¿Me recuerdan? Soy Mamatórex Vamos a ver hoy un video de reacción ¿Cómo? Creepy Japones Un perro Japones Bueno, no tanto así, pero vamos Vamos a comenzar el video Este video va a ser muy corto porque, bueno, no tan corto así pero va a ser corto porque hoy no tengo nada que decir solamente voy a explicar el video y ya Están pensando Que lindo El niño triste Consume Ay, que lindo Video grotesco Ay, que lindo Ay, llena lente Consume Consume Panchi Ay, lo garga Es un perro grandísimo Ay, pobre niño Ay, que lindo perrito Compitan De repente le salió un pelo una Ay, llame Resultando Dios mío Se lo llevo a un extraterrestre Se lo llevo a un extraterrestre En serio Dios Bueno Este es el video de hoy Con El crepí japonés Es Donde se trata de un perrito Que Trata de ser feliz a los niños comiendo unas frituras Chiquitas Pero La canción te vuelve loca En serio Bueno Este ha sido el video de hoy Piojitos hermosos Nos vemos en el siguiente video Que Va a ser Todos los días Casi todos los días Subo un video Casi Pero Cuando No Pueda Hacer un video Es porque Estoy ocupada O no hay internet En la casa Bueno Eso es todo Chao criaturitas De piojitos